muy pero muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es game fantasy test mi nombre es lily y hoy vamos a reaccionar a un tema que viene siendo pedido por muchos de nuestros suscriptores de panamá vamos a reaccionar al tema los bulls de chicago muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por la buena onda por estar siempre ahí por coparse por mandar mensajes les agradezco a los que no se suscribieron invito a que se suscriban suscríbanse dejen comentarios escribarnos también les aviso que a la una de la mañana de todos los días estoy en twitch en el canal de game fantasy test así que bueno los estoy esperando vamos a escuchar este temón y espero que lo disfruten muchísimas gracias a todos guau esto arranca bien arriba ando con los bulls de chicago es el tema más pedido por nuestros suscriptores y aquí estamos reaccionando me dijeron que es un temazo y les digo para que sepan que lamentablemente tenemos que ir cortando lo porque no nos dejan subir los vídeos lo bajan los bloquean y la verdad que es un dolor de cabeza así que lo voy a ir cortando de vez en cuando y bueno opinando un poco del vídeo que buena onda me encantó me encantó especialista en los coros los versos los de coro lo intro por instinto y lo otro te lo atoro me llaman el mutante y ahora juego para los toros muy buenas barras yo solo huevo aquí nada más no hay otra esquina más y somos los de aquí nada más esto es un piso más para que prueben el kit nada más tú lo asesinamos y así se hace en panamá muy bueno muy pero muy bueno la verdad me viene encantando es muy bueno qué copado qué buenos efectos buenas barras la verdad la verdad que está muy duro el tema muy duro muy bueno saludo a la gente a todos los de panamá que están siempre haciendo el aguante azul se va a dar clases de rimas tarime de balonceta acá se suelta en barra fina con morfini por supuesto tú no estás listo para esta conversación y no hay pretexto y no hay pretexto aunque tú te mueres ay bueno se pasa se pasa ese ritmo cabrón ni lo leje ni lo toro ni el primero ni el segundo tú eres un circo tú eres un clown tú eres del otro no me mato qué es eso por dios es una bestia la verdad muy muy bueno muy bueno ando con los bulls de chicago llegó el best directs de tres se la hago di la magia y yo son que tenemos nuestro mago la peluca fucsia muy bueno muy bueno qué buena buena ando con los bulls de panamá cruzando causando estragos muy buena muy buena no se salvó ni la mascota acá me morí me morí me morí como tiene los dientes todos con metal como tiene los dientes todos con metal muy bueno muy bueno no me encantó zarpadísimo tema me hablan de jordan tengo todas las que hay y 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 es muy bueno son muy bueno es increíble ver esto es increíble como puede ser que acá no te escuche esta música no es la verdad me quedo sin palabras gente sin sin palabras me morí es como el rubén blades de trujillo lo tenemos acá también y muero me morí con esa voz gente me morí nada es muy bueno muy bueno la verdad gente muchísimas gracias por recomendar este tipo de temas porque son zarpados de buenardísimos lo usas o se está tirando terrible flow tiene por favor un paso es que con la escritura yo lo acepto que me pasó el director del equipo mucho gusto phil jackson phil jackson me morí la verdad que zarpado gente me saco sombrero te juro que con él pensé que era de occidente rené de calle 13 me dije dale tiene la voz reparecida y es parecido me mueres un capo un capo de que me están hablando muchachito no se me estén confundiendo no no es la verdad da placer reaccionar a temas así como que buena onda todos la verdad que todos la le dan duro duro es impresionante me hace acordar muchísimo muchísimo a rené de calle 13 me encanta aparte se nota que se apasionan cantando o sea no es que cantan porque si yo desde panamá somos el bueno gente está además decir que mil gracias por compartir su música me encantó el tema rapean con el alma con el corazón se nota tienen flow tienen lírica fusión de voces me encantó todo el tema la letra no zarpado zarpado sin palabras me saco el sombrero panamá querido gracias gente esta fue mi reacción de hoy ando con los bull de chicago remix besotes enorme a todos gracias por el aguante gracias por estar ahí por coparse por la buena onda a los que no se suscribieron invito a que se suscriban a los que se suscribieron nuevos les doy la bienvenida a los que ya están gracias por el aguante besotes enormes esto fue game fantasy tech mi nombre es lily y los espero en un nuevo reacción besotes bye bye